... ...pues nada, han sido unos minutitos de publicidad... ...ya hemos sacado las patatitas y la cebolleta de la sartén... ...que ha quedado estupendo, hemos quitado un poquito el aceite... ...para que no quede muy empapuchada... ...y ahora cuatro huevos a batir y solo es cuestión de cuajar... ...¿qué te parece mientras cuajamos y todo eso? ...nos vamos a la actuación, ¿te gusta como cantar coro? Sí, sí, estamos bien, yo ves no tengo voz... ...ya está ya de bailar, ya de bailar... ...nos van a cantar un tema precioso que se llama Madrugar... ...que me han dicho que es como una sevillana adaptada a la saeta... ...bueno, una historia muy bonita que nos va a cantar... ...el coro de los paisajes... ...así que señoras y caballeros, cuando ustedes quieran... ...la esperanza de Triana... ...Triana... ...Triana, Triana... ...tiene la cara morena... ...tiene la cara morena... ...tiene la cara morena... ...la esperanza de Triana... ...tiene la cara morena... ...la lágrima que le cae... ...le va lavando sus penas... ...la lágrima que le cae... ...le va lavando sus penas... ...la lágrima que le cae... 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 ...que llora y ríe sus penas... ...sus penas... ...sus penas... ...que llora y ríe sus penas... ...tiene Sevilla en la virgen... ...que llora y ríe sus penas... que en Sevilla una virgen que llora y ríe su pena, que llora y ríe su pena, según como tú la mire, te mira la macarena, según como tú la mire, te mira la macarena. Madruna, madruna de bienes santo, bajo la luna alegría, las mismas derramancieron de las récordes de Sevilla. De tu costado divino, divino, divino. De tu costado divino, un chorro de sangre emana, un chorro de sangre emana, de tu costado divino, un chorro de sangre emana. Un chorro de sangre emana, que ríe su pena, hay gran chorro de tiana. De tu costado divino, 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 divino. Madruna, madruna de bienes santo, bajo la luna alegría, las mismas derramancieron de las récordes de Sevilla. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! Bueno, madre mía, qué bien ha sonado este coro, ¿eh? Esto ha sido... El disco de oro, el disco de oro, claro que sí. Muchísimas gracias, chicas. Las chicas de oro, las chicas de oro. Muchas gracias. Oye, no os vais que luego me vais a cantar otro temita, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, justo nos pilla dándole la vuelta a la tortilla. Conchis, cuajando bien, ¿eh? Ahí está. Podéis bajaros del escenario si quieres ya tranquilamente. Madre. Está cogiendo cuerpo, ¿eh? Está cogiendo cuerpo. Bueno, le hemos dado la vuelta. ¿Qué te parece mientras vamos cuajando ya, vamos echando aquí el poquito salmorejo? Sí. Venga, vamos a prepararlo. Lo he hecho entero. Sí, es chalón. Vamos a echarlo entero. ¡Uh! Qué buena pinta tiene. Huele a tomate. Venga. Oye, la tortillita viene, ¿eh? Cogiendo color. Guajadita, como a mí me gusta. Ahí está, perfecto. Te veo concentrada, Conchis. Te veo concentrada. Está muy bien. Además, ahí lo importante es que un poquito de aceite, y que la sartén esté calentita, para que cuaje rápido y no se seque el huevo. Yo creo que ya está, ¿no? Perfecto. Sacamos la tortilla. Sí. Pues venga, apagala. Yo cuando tú diga, tú manda. Apagala. Venga, apagamos. Esto hay que probarla luego, ¿eh? Esto hay que probarla. Pedazo de tortillón. Sí, señor. No está mal, ¿no? Hombre, está divina. Está divina. Y ahora ya... Ahora, lo de esto del huevo. Venga, vamos a picar un poquito de huevo. Esto es para mi todo, ¿no? Esto es ya de meriendita, de meriendita. Yo en verano hago todos los días, o gazpacho o salmorejo. Y me gusta mucho también el gazpachuelo. ¡Ay! Gazpachuelo, lo que el otro día me hizo Anabel, de San Pedro, me hizo un gazpachuelo, me dijo, gazpachuelo se llama, bueno, bonito o barato. Muy rápido de hacer, muy fácil. Y además, gazpachuelo le puede echar de todo. Le puede echar pan, le puede echar arroz, zanahoria, o no echarle nada. Yo lo hago con gamba, arroz y rape. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Eso sí que está bueno. Porque a mi yerno es que le encanta. Y eso es... Cada vez que viene, a mamá me hace gazpachuelo. Bueno, ya tenemos ya el plato, fíjate. Señoras y señores, aquí tenemos el menú para hoy. Tortillas de patata con cebolla, salmorejo con huevito y... Y atún. Ay, no, atún no. Y jamón. Jamón. Y un poquito de jamón. Nuestra conchi, te quiero agradecer. Gracias. Que te has echado para adelante. Chiquita. No hay más remedio. Pero si te lo has pasado bien o no. Sí, hombre, estupendo. Para tanto, ahora que me falta, que se crean ustedes que yo no lo voy a probar. Yo salmorejo lo voy a probar. Con permiso de todos ustedes, voy a probarlo un poquito. Yo es que si no como no soy yo. A ver. Estarazoso. Espectacular. Si en casa no te quieren llevar por lo que es tú, te viene la mía. Mira, estás contratada. Conchi, muchas gracias, cariño mío. A ti, corazón. Eres un amor. Te agradezco de verdad el esfuerzo. Tú sí que eres un amor. Ahora ya luego en el descansito ya le pruebo yo el triangulito. Bueno, ¿por dónde vamos? Ah, sí, muy importante. Saben que ya está la Semana Santa, la vuelta de la esquina. Eso sí. Y se están preparando también las hermandades y cofradías. Bueno, pues en Nueva Andalucía se ha celebrado esa exaltación y se hizo el pregón de Semana Santa en Nueva Andalucía. Bueno, este año el pregonero es Tomás Rivera. Este joven de Nueva Andalucía, muy jovencito, que canta de maravilla. Se hizo muy conocido en Se Llama Copla. Él es peluquero, tiene su peluquería en la campana. Y este año ha sido el pregonero. Hizo un pregón maravilloso. Así que si os parece, ya que estamos cerquita de la Semana Santa, vamos a recordar unos instantes de Tomás Rivera como pregonero de la Semana Santa en Nueva Andalucía. Vamos a verlo. Y dijo una voz popular, ¿quién me presta a mí una escalera para subirme al madero, para quitarle los clavos? Ay, a Jesús el Nazareno. O la saleta al cantar al Cristo de los bitanos. Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andalucía. Que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores, al Jesús de la agonía y en la fe de mis mayores. Cantar de la tierra mía, que echa flores. No puedo cantar de la tierra mía, que echa flores. No puedo cantar ni quiero, a Jesús del madero, sino arqueando como el ama. O no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero, a Jesús del madero, sino arqueando como el ama. No puedo cantar ni quiero, a Jesús del madero, sino arqueando como el ama. No puedo cantar ni quiero, a Jesús del madero, sino arqueando como el ama. No puedo cantar ni quiero, a Jesús del madero, sino arqueando como el ama. O no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero, a Jesús del madero, sino arqueando como el ama. No puedo cantar ni quiero, a Jesús del madero, sino arqueando como el ama. En los pregones, pero es una cosa muy bonita. La música no puede faltar en nuestras vidas, ni mucho menos. Cada tema, cada música para un momento divertido. Que uno está contento, pues pone para bailar. Que uno está triste, pues se pone algo melancólico. Que uno no quiere música, pues lo baila. Aquí tengo yo a otros socios también de los paisajes. Hemos hecho un poquito una selección porque le digo, Pepe, ¿tú te animas? Dice, Cristina, es que yo llevo muy poco tiempo. Digo, pues tú eres la ideal. Porque siempre nos gusta tener aquí en el programa, pues los que llevan mucho tiempo, que te cuentan sus experiencias y sus viajes. Porque el Centro de los Paisajes hace muchos viajes. Aunque me han dicho que no hay ninguno previsto. A ver si organizáis un viajecito. Pepe y Colorado, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar. No pasa nada. Aquí habla un poquito con nosotros. Pepe, ¿tú cuánto tiempo llevas yendo al centro? Llevo un poco. Llevo... Va aquí desde diciembre. ¿Desde diciembre tres meses? Cuatro. Cuatro meses, más o menos. Cuéntame, Pepe, ¿por qué te has apuntado? ¿Qué hacías antes del centro? Pues nada. Estaba un poco aburrida. Y mi amiga Paqui fue la que me dijo, anda, vente, que allí estamos... Y dice, está muy bien. Sí, pero vamos a ver. Es que mucha gente, yo lo digo, Pepe, porque hay mucha gente, por ejemplo, lo que está jubilada, y dice, yo voy al centro de mayores, yo no. No, no, no. Mucha gente como que no quiere, piensa como que aquello es para personas mayores. No, no, no. Lo que no se dan cuenta es que de mayores nada. No, a mí me gusta mucho... No sé cantar, prácticamente, tú sabes, aficionar. Sí. Pero a mí me gusta cantar, soy un poco alegre, me gusta salir, vaya para acá, y ahí la verdad es que he encontrado una familia. Pero, Pepe, ¿ha sido una sorpresa para ti llegar allí al centro y encontrarse que hay tanta gente, que tienen ganas de hacer cosas? Sí, claro. ¿Tú antes que hacías normalmente? Pues nada. ¿En casa? Unos nietos. ¿La compra? La compra, la casa, limpiar. ¿Trabajar? Pues los domingos a lo mejor iba al campo, o no, sí, pero mi hija me saca mucho, yo tengo la única hija que tengo. Sí. Ella me saca mucho, me lleva para allá, me lleva para acá, los nietos. Sí, pero que tú, todo así para ti, decís, venga, yo voy a hacer cosas. De eso no... No, de eso no estaba yo. O sea, pues ya vete preparando tú, porque además los centros, los paisajes son muy cardeosos. Mira, este ha sido un viaje que han hecho hace poco. Bueno, aquí tenemos actividades que se han hecho. Este, por ejemplo, ¿este viaje dónde fue? A Jerez, me he perdido. A Jerez. José Antonio Aiza, buenas tardes. Buenas tardes. Me ha dicho una compañera tuya, dice, tenemos el gallito en el corral. Sí. Eres el único caballero en el coro. Sí. Pero tú llevas tan... Pepi lleva cuatro meses, pero tú... Yo tengo el número de los socios. ¿Qué número tienes? El número dos. ¿El número dos? Claro. Me encanta, oye, me ha salido redondo, es que ni he pensado. La que lleva... Yo tengo 3,75 para mí, ¿qué? La que lleva menos tiempo y tú eres de los pioneros, de los que llevas desde el principio. Lo que pasa es que al principio no iba porque te estaba trabajando y luego ya me jubilé y empecé a marchar. ¿Tú te has jubilado con la edad adecuada? No, me jubilé con 63 años. Muy joven, pues tú eres un hombre muy joven. Pues los que haga 70. Eres muy joven, José Antonio, eres muy joven. Una de las cosas que tú destacarías de hacerte socio de un centro de personas activas. Porque estás ahí, bueno, estás ahí dialogando y compartiendo cosas ahí con los mismos compañeros y compañeras de tu edad, ¿no? Y hacéis actividades que os gustan. Arriba más abajo, pero al final somos todos compañeros. Claro. Los viajes, una de las cosas que más os gusta. ¿Este es otro viaje también? Sí, ahí no estuve yo. ¿Este es de otro viaje? Es que habéis hecho un montón de viajes. ¿Este año qué pasa? ¿Que no hay viaje o qué? Sí, ahora se va a hacer otro en Madrid en junio. Ah. Bueno, el día 30 de este mes se va a hacer la salida que se va a hacer a Córdoba, que es un viaje de un día. Y bueno, entra el desayuno y la comida, ¿no? Ah, muy bien. Viaje a Córdoba. A Córdoba, que es ahí cuando están las flores. Mira, está la compañera mía. Lo de las Cruces de Mayo. Bueno, aquí te vemos, José Antonio, porque te eligieron en qué año fue, en el 2019. Esto fue antes, justo antes de la pandemia. Sí. Te eligieron el míster. Y la reina, ¿no? Y la jefa, que está por aquí, ¿no? Sí, sí, está por aquí. La vemos por aquí. La reina está aquí. La reina, la tenemos ahí. Además, son momentos muy divertidos también y que lo pasáis muy bien. Sí, sí. No, de lo que sí. Es algo muy bonito. Conchi, cocinera, te he visto también por ahí en una foto, ¿eh? Yo ha sido del año pasado. Ya te he visto yo, vestida de flamenca. Que ya te veo también, que te gusta la feria, te gusta la feria. A ver, José Antonio, yo te conozco hace muchos años. He coincidido contigo en alguna ocasión y te he visto bailando con tu pareja. Sí. Bailes de salón. ¿Cuánto tiempo llevas tú bailando bailes de salón? Llevamos diez años ahora. ¿Tú lo hacías cuando estabas trabajando, estabas en activo? No, no, no. Ahí tenemos conchi. Sí, estaba haciéndolo, estaba bailando. Y bueno, estábamos en la Federación Española de Bailes de Salón. Pero esto es un hobby que tú has tenido siempre y lo has desarrollado ya una vez te has podido jubilar. Con los años ya, con los años. Sí. Bueno, estamos ahí en la Federación Española y hay competiciones todas las semanas. Lo que pasa es que ahora, desde la pandemia para acá, que sí. Habías hecho un parón, ¿no? De funciones, bueno. Una serie de historias que no. Y hemos parado, sí. Bueno, diez años haciendo bailes de salón. Yendo a competir. ¿Quién es aquí mi jefa? Esta es la mujer de Miguel, ¿no? Sí, la mujer de Miguel, salvadora. También salvadora. Un besito también muy fuerte a salvadora, que es una mujer encantadora. Bueno, decía José Antonio que llevas diez años compitiendo en bailes de salón. Sí. De tu categoría, yo no veo mucha gente que baile en Marbella. Porque no... ¿No hay escuela? No, no, no. Bueno, la verdad que, bueno, que de competiciones de baile de salón, estamos dos parejas ahí en Benalmádena, que una es de Córdoba y la otra es de Antequera. Sí. Luego tenemos otra pareja que es de Cártama y nosotros que somos de aquí. Te digo, porque de Marbella sois los únicos, prácticamente, que vais a competición. Yo recuerdo hace muchos años que se hacía la competición de baile de salón, que era un espectáculo maravilloso. No sé si se sigue haciendo en Torremolinos. En Torremolinos ya no se hace. Ya no se hace. No, hará unos cuatro años que no se hace. Una pena, porque era un espectáculo muy, muy, muy bonito. Bueno, ¿y qué cosas has conseguido? Nos presentamos tres veces ahí en Torremolinos y, bueno, quedemos finalistas dos noches. Sí. O sea, porque haces la preselección por la mañana y luego el que queda finalista, pues entonces baila por la noche. Y ahí, bueno, pues... Ahí donde quedaste. Pero os habéis presentado muchas veces, tú dices, y en estos últimos tres años habéis hecho un pequeño parón. Pero, José Antonio, ¿os volveréis otra vez a la salón o no? Sí, sí. Porque tienes rehabilitación y a seguir bailando, porque yo sé que es tu pasión. A ti te gusta mucho bailar. Sí, sí. Igual como mi mujer. Tu mujer también baila muy bien. Sí. Dentro de los bailes que hacer es paso doble, vals... El paso doble entra dentro de los bailes latinos. Sí. Y en el estándar está el baile, el vals vienes, el vals inglés, el fostrok, el tango europeo y el cuister. ¿Y tú los bailas todos? Sí. Una maravilla. La maravilla. Y luego en los bailes latinos están la samba, la rumba bolero, el cha-cha y el paso doble. Madre mía. Que el paso doble tiene que bailarlo todo el mundo. O sea, en todo el mundo. Es obligatorio para todos. Es obligatorio. Todos estos bailes que te he dicho son obligatorios para todos. Y en todas las categorías. En todas las categorías. Desde los niños que son así hasta... Hasta los senior. Hasta que aguante el cuerpo. Claro, claro. Tú estás en categoría senior. Sí. Con tu mujer. ¿No os habéis planteado alguna vez? Senior 4. Senior 4. ¿Hacer algún grupito para un poco animar a la gente que aprenda a bailar? Porque yo creo que esto de bailar nos gusta a todos. Yo estuve hablando ya con Isabel Cintado y me dijo que no se podía. ¿Por qué? Porque la gente era muy mayor y se podían caer y tenía mucho respeto y mucho miedo. Entonces pues ya dije, mira, déjalo. Es que ya te cuenta que una cosa es los bailes de sala y eso ya es baile deportivo que se llama. No, bueno, baile deportivo, pero vamos, hay que llegar hasta cierto límite, ¿no? No poder llegar a decir, bueno, porque en el deportivo tenemos que pegar saltos, no. Hay que llegar y con cuidado. Y poquito a poco. Claro. ¿A ti te gusta bailar, Pepi? Pues sí. ¿Sí te gusta, no? ¿Pero qué bailas? Nada. Así suelto, como se decía en mi época, se decía, yo bailo suelto. Yo llevo mucho tiempo que no bailo. ¿Verdad? Paso doble. Y tú no podías enseñándose a bailar paso doble. Antiguamente en los pueblos bailaban las mujeres cuando los hombres, porque los hombres, te perdóname, José Antonio, pero los hombres para bailar complica. Encontrar un hombre que baile es muy difícil. No les gusta, le da como corte y entonces al final bailamos las mujeres. Sí. Nos bailamos un paso doble. Los hombres, ¿por qué les cuesta tanto trabajo a los hombres? Pones a bailar. Es como bailar ballet, ¿no? Pones a bailar ballet, pues cuesta, a los chicos les cuesta. Sin embargo, las chicas abundan por todos los lados. Claro, claro. Bueno, de verdad que es una maravilla. ¿Le habéis visto bailar a José Antonio? No, no. ¿No? ¿No has hecho tú ninguna exhibición en el centro? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Yo no la he visto porque lleva poco tiempo. ¿Tú llevas poquito tiempo? Pues baila de maravilla. Y su mujer también hace una pareja estupenda. Próxima competición, aparte de tu menito. Bueno, competir voy a mirar a ver cómo se comporta la pierna y luego ya veremos. A ver. Y ver dónde te inscribes. Ya me contarás dónde es. Competiciones hay en toda España. En toda España, cada semana hay una competición. El tiempo que se para, en el mes de julio, o sea, a mediados de julio hasta septiembre. ¿En la provincia de Málaga hay? En la provincia de Málaga solamente hemos tenido una competición en Benazmádena. Sí. Otra en... ¿Dónde fue? Bueno, fue en Torremolinos. ¿En Torremolinos? Sí. Pero hay pocas, hay pocas. Es una pena, ¿eh? Y luego hemos tenido dos en Torremolinos y una que hubo en Granada. Bueno, a la... Pero ya está. Para de contar. José Antonio, la próxima vez que te apuntes, házmelo saber que te voy a hacer un seguimiento. Venga. Tenemos que apoyarte. ¿Cómo se llama tu mujer? Conchi. Un besito para Conchi también. Le mandamos un besito muy grande. Muchas gracias. Bueno, Pepi, cuatro mesecitos, ya te quedas, ¿eh? Sí, sí. Tú te has apuntado ya a coro, ¿y a qué más? Pues a Pilates. Y a Pilates. ¿Te da bien el Pilates? Bueno. ¿Poco a poco? Te dan mucha caña, pero bueno. Bueno. Pero es muy bueno, es muy bueno. Claro que sí. Los estiramientos son muy buenos. Porque si no, nos oxidamos, Pepi. Sí, ¿cómo lo sabes? Hay un sofá y... Sí. Hay que salir, andar y moverte. Eso de la siesta final... Uy, qué va, qué va. Eso te quita tiempo y te quita vida. Una vez metiendo en la cama porque me doy la espalda, pero después no. Pero con el Pilates se te quita el dolor de espalda. No, sí, sí. Bueno, me alegro mucho que hayas aceptado este ratito con nosotros. Que nos pasan todo esto. No pasa nada. Hay mucha gente que... Ay, yo a la tele. No, no pasa nada. Pobre que va a pasar, no va a pasar. Bueno, no me había dicho nada de la tortilla. Yo voy a ir así... ¿Cómo está? Pues un aplauso para Conchi, ¿no? Vamos a darle un aplauso a Conchi. ¡Hombre! Que se la ha currado. Ahí hay uno de mí. Sí. Nos han dejado un poquito... Nos han dejado un poquito para nosotras, para probarlo. Vamos a probarla. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a publicidad. Y a vuelta, yo creo que ya merecía... Ya me va a cantar, claro que sí. Va a cantar un tema muy bonito. Pero después de publicidad vamos a entrevistar a Paz Cervera, que es la profe del coro, no solamente de los paisajes, sino otros coros, de los centros de personas activas, porque hace un trabajo magnífico. Y siempre la pobre la veo siempre detrás de las cámaras. Así que hoy le va a tocar el turno a Paz Cervera. Después de publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!